Mi fuerza es incontrolable, tengo el valor de mi fe Yo tengo un pacto de fe, pacto de fe, pacto de fe, 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 fe Allá mi firma lo alto, tú Quieres aparte, quieres triunfar, no vas a cansar No vas a llegar, ven, te van a humillar Eso decía hace unos años, ahora me pide desconfiar Yo voy a llamarse cada track, mi plazo robas por tu crack A más de usted, pa' probar su firma, daño Y se juca como respuesta a mi tormenta A todo el fe, esperanza, le da el suicidio en la espalda Ahora me espaldan trabajos y palabras Mensajes en correo, si nos dan sus miradas Algunos por envidia, no sepan que es nada Di lo que quieras, pues mi rap no se le grana Le miento al pecho, las balas, paso el control de calipad Yo voy igual por si, la voz con fe, ciega Y es que la oscuridad de soledad no prohíbe era lo que antes no imaginaba Yo voy a llamarse cada track, mi plazo robas por tu crack A más de usted, pa' probar su firma, daño Y se juca como respuesta a mi tormenta A todo el fe, esperanza, le da el suicidio en la espalda Ahora me espaldan trabajos y palabras Mensajes en correo, si nos dan sus miradas Algunos por envidia, no sepan que es nada Di lo que quieras, pues mi rap no se le grana Le miento al pecho, las balas, paso el control de calipad Yo voy igual por si, la voz con fe, ciega Y es que la oscuridad de soledad no prohíbe era lo que antes no imaginaba Lea perros, un poquito de ambiente, aquí un poquito de ruido Cuando las manos arriba, que se sienta el calor Gracias por estos 8, 18, 3 de allá Chino cabrones, rap sin límites y timidez Rompiendo hímenes, no tienes claro Buscando desnudez, rap, rap iscrifando las pirámides Pasando fronteras, orientando fantasmas Destruyendo paradigmas como activos Proprisiones que hay dos, de misa De nombre es Pardona, el cheque en el internet Buena shit, mala shit, también Sí, sí, sí Ok, ok, ok Yo, yo Yo no confundo amor por compañía Siempre supe que eras mía Desde el primer día, rima fría, rima mía Jurar condena por cumplir la osadía De plasmar vida En estos tiempos de otra guerra, esta es mi pena Cumplir mi condena, así estaba pensada Solamente por tus lágrimas, preciosa Hablo de prosa, de rima, de versos también Porque somos caballeros en este tren, en este arte Luchamos contra Babilonia Buscamos paz y gloria con tres joyas que nos quitan libertad Entonces como encuentro paz Si a cada esquina que yo doblo sé que ocultas la verdad Se evaporan mis lágrimas Se evaporan mis lágrimas Porque el hip hop de verdad sale del corazón Y no se anda con medias pintas ni putas mamadas Si busco la razón de mi existir Entonces busco un clap y te me sacie muy poco lentamente Y así, soy solo un rumor como este aire que respiras Soy tu calor, estando sola en tu varida Y si no encuentras la salida Brr, brr, tan solo respirar Flah, flah, flah Jamás olvides que todo es un sueño, es una ilusión Yo te aseguro, lo más fuerte es el corazón Gracias a todos Gracias a ti y todo Chica la vaca que se presentó por acá Viva para los que vengan otros Vengan chis